Los trabajos en prueba de la seguridad ciudadana en San Ramón continúan de buena manera. Operativos sorpresa de carácter interinstitucional han permitido atacar aquellas zonas de alta peligrosidad en donde la delincuencia había ganado terreno y ahora Fuerza Pública ha comenzado a generar un ambiente de mayor confort, recuperando espacios públicos y zonas conflictivas. Unas áreas determinadas, tenemos determinada lo que es un sector conocido como zona roja o zona cero donde tenemos ahí policía a las 24 horas. Nos hemos reunido con los comerciantes de ese sector porque es un punto en el puro casco central donde hemos recibido información que hay venta de drogas, consumo de drogas, consumo de licor, asaltos y demás. Hemos logrado encauctar una cantidad importante de armas blancas halladas en ese lugar. También hemos encauctado una cantidad importante lo que son drogas, principalmente lo que es crack y marihuana y identificar personas. Hemos identificado personas que han salido con antecedentes penales. Los trabajos de Fuerza Pública se han basado en muchos lugares estratégicos y han generado un trabajo policial que comienza a dar sus resultados y permite aprovechar mejor el recurso humano y los operativos que se están realizando. Estamos trabajando lo que es sector de Los Ángeles, sector de San Juan, donde se nos ha venido incrementando lo que son los delitos contra la propiedad. Entonces estamos direccionando el recurso ahí con fuerzas de tareas, trabajando en conjunto con la policía de tránsito en lo que es controles de carretera, abordando vehículos, motocicletas. Hemos enfocado en el tema de las motos con dos personas a bordo para ver el estatus de esas personas porque la mayoría de los delitos lo cometen personas en motocicleta. Vamos direccionados a eso, a poder disminuir día con día los delitos contra la propiedad, a generar una mayor presencia policial, un mayor acercamiento a las comunidades y que podamos disminuir día con día los delitos contra la propiedad en ese cantón y poder brindarle así una seguridad ciudadana al ciudadano de San Ramón. El cantón de San Ramón ha recibido una notable intensificación en trabajos policiales en temas como el delito contra la propiedad privada, el consumo de alcohol en vías públicas y algunos focos de distribución de drogas.